Bueno, buenos días, buenas tardes, primero de la hora en que están viendo este video. Bueno, prácticamente estamos aquí el primer lunes, el primer día de semana. Bueno, vamos a ver a qué hora se conectan los alumnos. Están esperando aquí. Están rápidamente. Están esperando. Bueno. Bueno, vamos a poner una pausa al video. ¿Pero por qué? ¿Se anda aquí? A ver. ¿Pienso, no? ¿Pero que yo con la asistencia? Acercándonos ya al fin de mes. Uy, bien, bien, bien. Más de manita más para el fin de mes. Ojalá se pueda, se pueda. Vamos esperando. No, bueno. Queremos desear a nuestros alumnos que vienen a ingresar. Estará pasando. Minutos dos con veinticinco prácticamente y no hay ni con alumno. Minutos dos treinta y cinco y recién están ingresados alumnos. Bueno, en época de pandemia, pues, estamos en pandemia. Todo pasa en pandemia. Sí, las cosas más locas se pasan en pandemia. Buenos días, profesor. Buenos días. Un día puedes estar sano y al siguiente día, mmm, en cama o sí. Sí. Hay que acuidarte. No. 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 Gracias. Bueno, hoy día nos toca hablar sobre el horizonte medio, ¿no? Horizonte medio, más tecnología, más desarrollo. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre dos culturas, lo que es Tiahuanaco y Waren, prácticamente los primeros imperios, las primeras culturas imperiales. Tiahuanaco dice que es una cultura que se va a ubicar en la frontera, ¿no? Entre Bolivia y Perú, prácticamente, ¿no? No, mixta, mixta, ¿ya? Pero exactamente, viendo desde el punto de vista peruano, tenemos que esta cultura se ubica en la mesita de Callao, 21 kilómetros del lago Ticicara, sur del lago Ticicara, ¿ya? Pedro Asísa de León, el cronista Pedro Asísa de León, fue el que va a descubrir esta cultura, ¿verdad? Él va a ser el descubridor de esta cultura, ¿no? Esta cultura va a ser cronológicamente, se va a clasificar en el horizonte medio, ¿no? El promedio de los doscientos a mil años después de Cristo, ¿no? Tenemos aquí que nos dice... Nos dice que esta cultura va a ser dominada por los sacerdotes. O los sacerdotes, ¿no? Pues, clasistas, sí, ¿no? Esta cultura se va a desarrollar en base a clases sociales, y de este día tenemos la clase dominante, los sacerdotes y los guerreros. Mientras que en el lado de los dominados tenemos al pueblo, ¿no? Y el pueblo está conformado por artesanos, pastores y campesinos. Este va a ser la parte dominada de esta cultura, ¿no? Forma de gobierno, bueno, ya sabemos ya que los gobiernos son los dos y un militar es teocrático-militarista. Pero, como Wally es uno de los primeros imperios, ¿no? A esta categoría le van a sumar teocrático-militarista y colonizador. ¿Ya? Colonizador, acuérdate bien, colonizador. ¿Ya? Para evitar problemas por ahí. Luego nos dice aquí. Vale, vale. Tenemos muchas tardas. Pero bueno. Entonces es la vida. ¿No? En la economía, bueno, tenemos que la cultura, sí, a diferencia de las otras, que o bien dominaba la ganadería, o bien agricultura, ¿no? Estas no. Estas... Van a prosperar en su ganadería debido a que la zona donde va a estar va a ser abundante pasto. Ahí tenemos que va a ser aprovechada por la llama y la alpaca. Estos animales van a aprovechar estos recursos. Ellos también lo van a aprovechar para su ganadería, o llama alpaca. Su agricultura va a ser muy variada, ¿no? La agricultura va a ser muy variada, ¿no? Principalmente el producto, papa, yuco, coca y quimba. Técnicas. Tenemos dos técnicas, ¿no? Ahora estamos viendo ya mejoras. La técnica del guaru-guaru y la técnica de los andenes. No te preocupes que hay una imagen, ¿no? Para que no te quedes ahí. También se desarrolla la pesca en el lago Ticaca, una pesca lacuse, ¿no? Es una fuente de recursos importante para ellos. O sea, estamos viendo la dieta más balanceada, ¿no? Ganadería, agricultura, pesca. Y este otro producto que destaca está el chuño y el chalpi, carne seca, ¿no? Y es bueno incorporar. Entonces, para hacer una cultura colonizadora, tiene una buena base económica, ¿no? Ya se me acaban de hacer sometidos por los cincas, pero bueno. Así es la vida, chicos. O eres sometido o te sometes. Ahora, en esta parte, en este segundo esquema, vemos las manifestaciones culturales, ¿no? En su cerámica, pues fina. Pulir así, no tanto como los nazas, pero sí, para su estatus, sí, pues. Ahora, tenemos el de los colores, tenemos el anaranjado, no el naranja, ¿no? El anaranjado, ¿no? Como su color favorito. Entre dos colores, tenemos el rojo, el gris, negro, blanco, ¿no? Pero su color favorito va a ser el anaranjado, ¿no? Pues polícrona. Y tenemos aquí que, entre las que más resalta, el quero, el vaso ceremonial, ¿ya? Se utilizaba para pequeños rituales, ofrendas, fiestas, ¿no? Mientras que su escultura fue megalítica y monolítica. O sea, grandes y pequeñas edificaciones, pequeños monumentos. Y el par de monumentos, el portal del sol, ¿no? Donde en la parte de arriba está el de Aguera Cocha, ¿no? El monumento de Vene, ¿no? Y otros monolíticos, como el de Acapana y el de Calasasai, ¿no? Y su arquitectura, ¿no? Ya como hemos visto que fue megalítica, sabemos que fue grandes construcciones de bloque de piedra. No me pierda, eran tamaños. Y su religión, digamos que tenemos como dios principal al dios Viracocha. Dioses secundarios, como la serpiente y el jaguar. Y esto nos dice que fue politeísta, varios dioses, ¿no? Metalúrgica, tenemos que conocer los metales del oro, pobre y bronce, ¿no? También manejaron diferentes técnicas, como el martilleo, refugado, entre otros. Pero lo que más resalta de esta cultura es su dominio en la arquitectura. Tenemos aquí, nos han venido, estas, ellos construían este tipo de escalera en la falda de los cerros, ¿no? Para que la lluvia sirviera como una especie de canaleta, ¿no? Y así pudiera sembrar, nos han venido. Fueron hechos en las cuencas del lago Titicaca, en la falda de los cerros, ¿no? En la galería alcanzó un alto nivel de crianza. Acá tenemos llama alpaca y vicuña, gracias al pastoreo, ¿no? Gracias a estas técnicas, los andenes, primera técnica agrícola. Tenemos aquí, principales construcciones, Calasosar, Calapana, y otras fortalezas, Calasosar. El waruwaru, ¿no? Prácticamente las lluvias hacían, ellos hacían una especie de zanjas, ¿no? Para que la lluvia se quedara ahí. Y durante las noches, tú sabes que el sol hace que el agua suelte el calor en la noche, ¿no? Así sus productos agrícolas, a pesar del frío, se podían conservar instantes, ¿no? Y es una parte que le vendía como una especie de regalío para las plantas, ¿no? Hasta acá hay preguntas, chicos, sobre la cultura de Aguanaco. Pregunta. Bueno. Ya ven la técnica de los andenes. Y la técnica de el waruwaru, ¿ya? El monolito de Wengler, ¿no? Tenemos aquí unos monolitos, ¿ya? Se encuentra frente a Puma, Junco. ¿No? Aquí está el arqueólogo, eh, Wender Wender, el que lo descubrió. El ponente se llama monolito de Wengler, ¿ya? El color es rojizo y es el más grande de monolito. Y por último tenemos aquí, ya para terminar, porque nada más, no es complicado, ¿no? No es fácil nada más. La cultura waruwaru, ¿no? Su ubicación, me dice que está en Guanta, 25 kilómetros en Ayacucho, especialmente en la región de Waruwaru. Después se llama cultura waruwaru, ¿no? Descubrió Luis Guillermo Lumbreras, ¿ya? Ayacuchano, 1969. Y cronológicamente, nos dice que esta cultura se ubica entre los 700 a 1200. Esta cultura es la función de tres culturas. Tenemos que aguantar con los orillentes de aguantar con los de Nazca y los de Waruwaru. Estos tres restos culturales conforman esta cultura waruwaru, un imperio waru, ¿ya? Dentro de su organización social, dice que fue un estado centralista y expansionista, ¿no? Se centraba en un solo señor y era expansionista. Por eso que también es uno de los primeros imperios pre-incas. ¿Ya? Su organización social también nos dice que se difunde la estructura urbana, ¿no? Digamos que al ser un imperio y al ser más grande, ellos van a edificar sus pueblos, ¿no? Tipo urbanístico, ¿no? Más cristal, ya dejándole lado el tanto, ¿no? En lo que respecta a la economía, tenemos que en su base va a sobresalir el comercio, ¿no? Tenemos también agricultura y ganadería, construyeron canales y andenes, ya que van a tener como parte de sus integrantes a los de la cultura teaguanaco, ¿no? Entonces, los andenes y el guaru-guaro, estas tecnologías agrícolas, van a ser parte de la cultura guaru, ¿no? En la agricultura, laboralcanales y andenes. En la ganadería, tenemos animales, no solamente para el consumo, sino también para el transporte, porque ellos incursionaron en el comercio, ¿no? Entonces, ellos foresalen en el comercio, especialmente en los intercambios de productos. Luego, tenemos aquí los siguientes. La cerámica, ¿no? Bueno, a pesar de que ellos tienen la lectura nasta de su parte, ¿no? Con esa tecnología de 11 colores y a los de guanaco, ¿no? Que su cerámica fue muy fría, ¿no? Ellos van a, su cerámica, a pesar de eso, va a ser polícroma, ¿no? Van a utilizar cuatro colores, crema, rojo, marrón y negro en su cerámica, ¿ya? Especialmente en los tazones y vasos ceremoniales, ¿no? Va a aumentar la cantidad debido a que es un estado colonizador, ¿no? Pero la calidad va a bajar, ¿no? Disminuye la calidad, debido a que uno, para hacer las cosas bien hechas, hay que tomar nuestro tiempo, ¿no? Pero cuando tienes un montón de población, no te puedes dar el lujo de hacerlo de calidad. Tienes que producir, ¿no? Por eso que lo dice acá, que esta cerámica aumentó la cantidad y disminuye la calidad, ¿no? En lo que respecta a su arquitectura, ¿no? Tenemos aquí que nos dice que fue, destaca la planificación urbanística, ¿no? Entonces aquí la escura, ¿no? O sea, plazas, canchas, pasajes, templos, ¿no? Su objetivo era el control de los pueblos, ¿no? Por eso que ellos hacían grandes ciudades urbanísticas, ¿ya? Para atraer a los viajeros, ¿ya? Y que aporten en su cultura. Luego tenemos acá que el material que van a utilizar va a ser el adobe y la piedra para la elaboración de sus ciudades, ¿no? Acá tenemos el resto de Ciudad Juárez. Luego tenemos acá, en su religión, su dios principal, el dios Huiracocha. Y luego también tenemos aquí que en la texillería alcanzaron niveles de excelencia, ¿no? Geométricos o abstractos, ¿no? Y su material, su materia privativa que yo van a utilizar para la elaboración es con el algodón y las plumas, ¿no? De las finas de algodón con gran colorido, ¿no? Hasta acá hay preguntas, chicos. Hay preguntas. Hasta esto no ha venido a Pinares, no ha venido. Cuando, cuando no han venido. Y a mí en Vega tampoco han venido. ¿Hay alguna pregunta, chicos? No, sí, ¿cómo es? ¿Cabe la hora o calle para siempre? Tenemos una pregunta aquí. A ver, tiene que mandarme la imagen de la receta o la cita. ¿Cómo es? A ver, chicos. Entonces, no sé si ustedes estarán entregando las tareas, ¿no? Es lo más preocupante. A ver, tarea número tres. Que se vence mañana. Mañana, mañana, mañana. Solamente dos alumnos nada más han entregado, bueno. Dos alumnos nada más, dos de diecisiete nada más han entregado la tarea. A party y a seguir, los únicos, ¿no? Los únicos que han entregado. Esa es la tarea número tres, ¿ah? La tarea número dos, tenemos otro alumno nada más. Ocho. Ocho. De esos ocho, cinco han entregado a tiempo. Y los demás fuera de fecha. Acá te dice el cuatro del cuatro. Y él entregó el veintinueve del test. Esta tarea es el mes pasado, ¿no? Y estos chicos han entregado el cuatro, ¿no? Luego tenemos aquí la tarea número uno. Bueno, la tarea número dos tiene. A ver si se entiende, ¿no? Entonces yo le digo esto porque uno tiene que ver, si son de los que van a esperar al último minuto, les va a ir muy, pero muy, pero muy, 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 muy mala. Porque aquí en calificaciones. Aquí, yo mismo te dije bien claro, ¿no? Aquí está las prácticas y los tolales que equivalen a un 40% de la nota. Ahora las notas es por porcentaje, por si acaso. Las notas es por porcentaje. Ya no es, este, proponer notas, no es por porcentaje. Tenemos aquí el otro 40% son las tareas. Y los exámenes solamente tienen el peso del 20%, ¿ya? Yo te digo, porque si tú eres de esos alumnos que, no sé, de repente te vas a hacer el ocioso, o te vas a hacer el despistado, ¿no? Y vas a creer que con el examen vas a probar, no, te vas a llevar una gran sorpresa. Este año no es la tía. Este año se está considerando un 20% nada más los exámenes. Aquí yo estoy poniendo la nota, solamente he puesto la nota de las tareas, que son dos. Bueno, si tú lo dices, ¿ya? Y veamos aquí, ¿no? Notas de las tareas son poquitos. Poquitos, la mayoría tiene solo 5, ¿sí? Pues no ha pegado. No ha pegado la mayoría, yo no estoy sin ella. Y los orales, porque todavía no pongo la nota de las prácticas, ¿no? La otra semana es el último oral de HP. El último oral, ¿no? Y prácticas, no, prácticas todavía, creo que nos faltan, a ver cuántas prácticas nos quedan. Todavía tenemos prácticas. A ver, vamos a ver. No, por aquí. A ver. Después estamos en la práctica número 5. ¿Verdad? Práctica número 5. Nos faltan una práctica nada más, ya estábamos HP. ¿No? Práctica 5 solamente están dando 3 alumnos. Miren, si ustedes me van a querer entregar última tarea, porque hay algunos que sí, por el WhatsApp, me escriben a las 12 de la noche, o eran, sí, de las 12 y 5, me escriben diciendo, profesor, ¿qué tal mi tarea? No, no he podido ir a la plataforma. Es porque ustedes se quedan de última hora, pues. ¿No? Una alumna me escribe a las 12 de la noche, ¿no? Preguntándome, profesor, no puede ir a la plataforma. ¿No? Entonces, chicos, hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Aquí, si tú ves, tenía la práctica, no. Ustedes son 17. Y siempre se queda uno. La práctica número 5 solamente ha dado 13. O sea, parte de alumnos no ha dado, bueno, ya se descolocó su nota. Recuerde que la justificación es en ese momento. No me vas a querer justificar después de días pasados. Esta práctica se tomó el 14. La semana pasada. Ha tenido todo el tiempo del mundo para justificar, pero no lo has hecho. Entonces, lo único que voy a hacer yo es colocar sus 5, pues. Le voy a colocar sus 5. No me justificaste. Que es lo más importante. Ustedes mismos están estudiando. Y por eso que tú ves acá. Hasta ahorita estamos. Carlos. Este es Carlos 2000. Carlos 2000. Minuto 35.45. Hasta ahorita estamos en el 33%. Puede ver aquí, el 33%, ¿no? La tarea, la tarea que falta por terminar. Ah, sí, tú lo has dicho, mi tarea. Son complejos, pero bien. Especialmente en la época de pandemia, ¿no? Hoy día voy a dar este casillo 3. ¿No? El casillo número 3. ¿Ya? Con su nota, pues. Con su nota. De esta tarea, ¿no? La tarea 3. Teóricamente se presenta mañana. ¿No? Solamente 2 me ha presentado. Eso que dice que. Ustedes, no sé si es tu intención. O me quieren tanto que me quieren facilitar la vida. No sé. ¿No? Pero yo voy a poner la nota a los 2. Nada más que han entregado. Y voy a llenar de puro 5. Sacar como 5, 5, 5. 5. Porque no, no, no entregan, pues, chicos. Lo digo así porque. Uno. Por ejemplo, hay un alumno que por el mesier me entregó su tarea. Profesor, acá está la tarea. Y la justificación. Un alumno de quinto. No estoy hablando de cuarto. Un alumno de quinto. Casi nunca viene. Y dice, profesor, acá está mi tarea. Ni siquiera me llama. Nada más nada. No, después te me manda el mensajito. Qué fácil es mandar un mensaje. Diciendo aquí está mi tarea. ¿No? Sin justificar nada. Yo no estoy considerando a los alumnos de quinto y secundaria. Que me entreguen la tarea cuando ellos quieren. Les digo, no más jóvenes. Igual ustedes también, los de cuarto igual. ¿No? Si tú damos la tarea. Nota mínima es 11. Y eso que tienes que justificar todavía. Que no, yo no te acepto la tarea. Ese alumno de quinto, ¿qué es lo que piensará? O sea, si me puedes enterar la tarea sin la justificación. Lo más triste es que somos el futuro del país. Ah, sí, tú lo has dicho. Pero no te puedo convencer. De repente nos agarra el COVID y no somos el futuro del país. De repente, otros son el futuro del país. En cualquier momento nos da. Ya chicos, entonces, por favor, traten de evitar esto. Traten de evitar que pase. Todavía no he colocado la espinaria. Recién está ingresando al minuto 28. ¡Wow! Presente, profe. Ok. Entonces, como les digo. Los alumnos de quinto tienen que meter una justificación. Aunque ya es por la oscura. Ya estamos en la semana 3. Hoy día voy a revisar la última tarea. No, mañana a las 3. Ya depende de ustedes. Aquí hay varios que van a salir muy malos. Esto que está aquí, que es el porcentaje. Este es el promedio de todo esto. Este que está aquí es el promedio de todo esto. Y esto que está aquí es el promedio. Supuestamente, teóricamente, lo que dice el promedio de final. ¿Ya? Cosas sobre registro y a coordinación. ¿Ya? Pero chicos tienen que posarse bastante, ¿verdad? De verdad. La próxima clase es práctica. Es la última práctica. Y... Y después en la última clase que estamos... Uno, dos... Ya está. Sí, es la última práctica. ¿Ya? Y luego ya con el tiempo ya conferemos los dos cursos que nos faltan. ¿No? Comenzaremos con otro curso. El chico entonces tiene que ponerse la tira. ¿Ya? Si no, le va a ir muy mal. ¿Alguna otra pregunta ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Hay preguntas? Bueno, pues. ¿Alguna pregunta es sobre el tema? Entonces, chicos. ¿Ya? Voy a cerrar la sesión. ¿Ya? Y... A las doce y veinte nos conectamos. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿O quién le conectas? ¿Y a cuánto? Ninguna profesora. Ya. Tienen que esforzarse jóvenes, ¿ah? De ahí vamos a ver el caso de... Entonces... A las doce y... Y veinte... Vamos a conectarnos solitos, mejor. Vamos a seguirla. ¿Ya?